La volvemos a liar un año más, la sexta edición de nuestra carrera directo al corazón, que se ha convertido en uno de los eventos más importantes del calendario de San Joaquín, pero me atrevo a decir que también se ha convertido en un evento, un efeméride muy importante de la agenda cultural, deportiva de la ciudad. Así que estamos muy orgullosos de liarla siempre, de traer aquí a todo el colegio y demostrar que somos una escuela abierta, una escuela viva. Y bueno, esta idea surgió hace ya seis años, queremos hacer esta carrera justo el día de San Valentín o en fechas cercanas, porque queremos dar una vuelta de tuerca al concepto romántico del corazón y nos queremos acordar del corazón desde el punto de vista de la salud y de sus cuidados. Y es por eso que esto es una fiesta del deporte, del hábito saludable y queremos recordar tanto a nuestros chicos y chicas como a la ciudadanía la importancia de cuidar la salud. Bueno, la verdad es que estamos súper contentos porque este año nos volvemos a superar. Son 31 las entidades que están colaborando con este evento. No podemos nombrarlas todas, pero sí es cierto que queremos hacer un especial recuerdo, por supuesto, al Ayuntamiento de Linares, a la Diputación de Jaén, a Cruz Roja, que hacen sus talleres de reanimación cardiopulmonar y primer auxilio y también asociaciones importantes para nosotros como APROMSI, AIMPER, que también participa y la asociación ALES, que nos ayuda también a recordar a los niños que tienen cáncer, que también quiero recordar que el día 15 de febrero, es decir, mañana, celebramos el Día Internacional del Cáncer Infantil y queremos que tengan presencia también aquí para visibilizar esta enfermedad y poder luchar contra ella. Nosotros somos una escuela que siempre trata de utilizar la ilusión como una herramienta pedagógica. Hace unos pocos minutos un papá me ha contado que sus hijos estaban desde las 7 de la mañana despiertos porque estaban deseando de venir a la actividad. Si nosotros conseguimos que los chicos vengan a aprender por qué es lo que están haciendo con esa ilusión, pues algo estaremos haciendo bien. Entonces siempre pensamos que la innovación pedagógica no siempre tiene que ver con que tengamos las tablets de última generación, sino que consigamos que los chicos y las chicas vengan motivados y tengan ganas de aprender con esa ilusión. La verdad, somos los primeros sorprendidos, porque es verdad que parece que nuestro mensaje está calando. Esto de hacer la escuela fuera de la escuela y hacer proyectos, como decía, ilusionantes, pues parece que está calando y ha llegado a oídos de gente tan renombrada como Alejandro Sanz, que nos mandó un saludo no hace tanto. Y bueno, ayer mismo Carmen Linares también nos envió un saludo a propósito de un proyecto que estamos haciendo con los chicos de cuatro añitos que están haciendo un proyecto sobre el flamenco. Consideramos que este modelo educativo, de innovación educativa, es muy importante. Estamos alineados perfectamente con lo que dijimos el otro día en el foro Linares Educa siglo XXI, porque es verdad, estamos de acuerdo en que son los chicos y las chicas los verdaderos protagonistas del aprendizaje. Los profesores tenemos que dejar de ser un mero transmisor de conocimiento y tenemos que ser guías para que ellos mismos vayan fabricando su aprendizaje. Y nos alegramos un montón de que este modelo que tantos años llevamos enarbolando lo vayan abrazando otros centros educativos que, como comprobaréis, también están adoptando. Y nos alegra un montón de que se sumen muchos colegios a esta corriente. Así que yo creo que esto es imparable.